Mi nombre es Vanina Costegui, soy la hermana de Maxi Costegui, asesinada en el Puente Pueyrredón el 26 de junio del 2002. A los 26 de junio llegamos con una crisis social y económica agravada por la pandemia. A 18 años todo lo que ya veníamos denunciando se puso más de manifiesto. Los trabajadores y desocupados son golpeados por la miseria, el hambre, los despidos y los hospitales destruidos. En estos 18 años denunciamos la destrucción que provocaron los gobiernos con fórmulas mágicas. Y lo único que hemos comprobado es la destrucción de la clase trabajadora y la precarización laboral. Denunciamos la represión hacia los trabajadores desocupados por sus reclamos genuinos. Seguimos denunciando la desaparición y asesinato de trabajadores, el gatillo fácil y la violencia de género. No podemos dejar pasar por alto que este gobierno tiene en sus filas a los responsables políticos del asesinato de Maxi Darío. Es responsabilidad del gobierno atender las necesidades de todos los trabajadores. Es responsable este gobierno de seguir manteniendo un manto de impunidad con todos los que salimos a la calle a luchar. Por eso este 26 de junio no podemos pasarlo por alto. Tenemos que salir a la calle a seguir luchando y seguir defendiendo la clase trabajadora y la clase desocupada. Que hoy más que nunca está regida por una situación social, económica y sanitaria.